Si su gabinete determinaron contratar una deuda por 4.240 millones de pesos, la cual piensan pagar o pagará el Estado, ellos ya no van a estar en los próximos 15 años. Deben solicitar para ello la aprobación del Congreso y se hará muy probablemente en la actual legislatura, que tiene ya solamente un mes de funciones. Actualmente la deuda que tiene el Estado de Guanajuato suma 5.572 millones de pesos. A estas se le sumarían las distintas disposiciones del crédito de esta línea que se piensa solicitar. Dichas disposiciones se podrán ejercer hasta el 30 de junio del 2018, es decir, tres meses antes de terminar el sexenio de Miguel Márquez. Ayer el mandatario, los secretarios de Gobierno y de Finanzas, Antonio Salvador García López y Juan Ignacio Martín, respectivamente, se reunieron con los diputados que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política para presentar de manera formal la solicitud de autorización de este empréstito. Los argumentos frente a la caída del peso en el escenario de las divisas internacionales, la caída también del precio del petróleo y, como consecuencia, la reducción de las participaciones federales, el Gobierno de Guanajuato decidió solicitar este crédito para tener margen de maniobra en las inversiones que se requiere hacer en los próximos años. Así lo explicó el secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís. Lo dijo de esta manera. El servicio de la deuda, tal como está contemplado, analiza precisamente el peor escenario del país. Es decir, oye, ¿qué pasa si no crecen las participaciones? Bueno, con el manejo que se ha dado a las finanzas públicas, la generación de más ingresos propios por parte del Gobierno, algunos de ellos derivados de las inversiones que han llegado, por ejemplo, el impuesto de nómina, cada año va creciendo porque cada año están arrancando nuevas empresas y esas empresas, su tributación al impuesto sobre la nómina ha ido creciendo alrededor de 250, 300 millones de pesos anuales. Entonces, esa parte también nos permite cubrir. El gobernador Miguel Márquez Márquez aseguró que este préstamo no compromete las finanzas en el futuro y con ello harán frente a la situación que se prevé para el 2016. Se comprometió a reducir la deuda pública al final de su administración. Márquez también insistió en que el próximo año será difícil y el desarrollo del Estado no se puede detener. Es por ello que se pensó, se determinó adquirir esta línea de crédito. Esto a pesar de que los indicadores internacionales y nacionales no son los mejores o quizá precisamente por eso. Así lo planteó Miguel Márquez. Creo que Guanajuato goza de una muy buena, insisto, calificación crediticia. Estaremos cerrando la administración sin incrementar la deuda en la cual nosotros llegamos. Entonces, vamos a dejar la más baja, la que nos tocó a nosotros cuando llegamos. Entonces, no compromete las finanzas del Estado. Yo creo que es la oportunidad de poder enfrentar una situación complicada como la que se avecina para el 2016.